En la Universidad Ceu Cardenal Herrera de Castellón quedamos con uno de los enfermeros voluntarios de Cruz Roja que ha estado en el epicentro de la infección del ébola, Sierra Leona. Allí la ONG construyó un hospital específico para pacientes infectados por el virus. El hospital se levantó en tres semanas, mientras tanto el equipo sanitario se formaba en las medidas de seguridad y atención a pacientes con ébola. Enrique Villoslada es enfermero y ha formado parte del primer equipo de la Unidad de Respuesta en Emergencias de Cruz Roja que ha viajado a Kenema, en Sierra Leona, para combatir la enfermedad del ébola. Enrique, muchas gracias por atender a CECOVA Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Qué situación os encontrasteis al llegar a la zona? Cuando la Cruz Roja nos reunió y nos mandó para Sierra Leona, la situación en Kenema era un poco diferente a lo que nosotros esperábamos, porque realmente la situación en el país no se vive en una situación de emergencia, sino que realmente lo que se ve está en los hospitales, es donde más puedes ver la situación, el contexto del ébola. Justamente ya que llegamos, el gobierno había decretado un día de parón de estar en casa, todo el mundo tenía que reflexionar y escuchar la radio, en la cual nos dijeron que el gobierno estaba emitiendo por la radio mensajes sobre el ébola, sobre no acercarse a gente enferma, lavarse las manos, todos los mensajes clave para que el ébola, intentar frenar un poco el ébola. Enrique, ¿qué trabajo has realizado allí como enfermero? Mi función como primer equipo básicamente fue formarme y luego ayudar al hospital que tiene la OMS o que tenía la OMS en el triaje, diseñar unos protocolos y un curso para toda la gente de Cruz Roja que iba a venir. Estuvimos cuatro días con los expertos médicos, epidemiólogos y clínicos de la OMS, nos enseñaron todo sobre el ébola, nos enseñaron sobre enfermedades hemorrágicas y enfermedades endémicas del país, para que pudiéramos a la hora de hacer el triaje poder diferenciar si es ébola, aunque la única forma de diferenciación es mediante una analítica de sangre, una prueba diagnóstica se llama PCR, pero según los síntomas intentar poder descartar mejor a los pacientes. ¿Hay o crees que había necesidad de formar tanto a los profesionales de la zona como a la propia población en el tema del ébola? Una de las características que tiene Sierra Leona o África en general es que la formación es muy básica, entonces la gente se contagia, o sea, el índice de contagio es tan alto porque no saben cómo se transmite la enfermedad y el conocimiento general es bastante mínimo. Además su cultura hace que todavía se transmita mucho más porque, por ejemplo, en los ritos funerales, ellos abrazan a los muertos, los lavan, les acarician y luego se tocan a ellos mismos, con lo cual justamente el muerto es la persona que más contagiado está porque el virus ha ganado al sistema inmune, entonces ellos se contagian directamente. Quique, ¿cuánto tiempo llevas como voluntario de Cruz Roja y en qué otras actuaciones has participado? Yo soy voluntario desde el 2001 en la Cruz Roja Valencia y yo hice el curso para hacer la ERU, que es el equipo de emergencias, en el 2009 y tuve la oportunidad de salir en el 2010 al terremoto de Chile como segundo equipo. Estás estudiando actualmente Medicina en la Universidad Eucárdena Herrera en Castellón, ¿crees que el conocimiento en ambas disciplinas, enfermería y medicina, te aporta más en tu trabajo diario y también en tu labor como cooperante? Bueno, cuando sales de cooperante sales como enfermero, no sales como estudiante de medicina, con lo cual las funciones de enfermería no ayuda como tal, pero sí que ayuda a mejorar el conocimiento y sobre todo a la hora de tratar o de diagnosticar algo conjunto con el médico o a la hora de cualquier tratamiento, pues sí que ayuda a tener más conocimiento, pero en principio la carrera de enfermería es suficiente e incluso somos muy bien considerados en todo el mundo la enfermería española para poder salir a cualquier cooperación internacional. Se trasladaron a España dos religiosos infectados con el virus del ébola y en aquel momento se abrió el debate sobre si se debían o no se debían trasladar a España. Una de las auxiliares que atendió al último religioso acaba de conocerse que sí que está infectada con el virus del ébola. Evidentemente ha fallado algo, ¿cuál es tu opinión? Porque vosotros sí que tenéis unos protocolos y imagino que aquí también se tendrían que seguir esos protocolos. Sí que es cierto que el gobierno de España trajo a los dos misioneros, lo cual me parece bien porque ya que están dedicando su vida a cuidar a los demás, que menos que poder traerles aquí para que mueran dignamente o para que puedan tener la última oportunidad de ver a sus familias. El gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, sigue, tengo entendido, los protocolos que marca la OMS, que son muy parecidos a los que usamos nosotros como Cruz Roja en el Sierra Leona. Quiero pensar que ha sido algún fallo en la cadena de entrar y salir a la hora de vestirse o desvestirse. Ha habido ahí algo que no se ha hecho bien, con lo cual ha resultado con la infección de la auxiliar de enfermería. Nosotros utilizamos un traje de protección personal completo en el cual una persona siempre está ayudándote para vestirte y desvestirte, que no quede nada de tu piel expuesta. Entonces, utilizamos unas botas de goma, un traje de plástico de protección de riesgo biológico, unas gafas, unas mascarillas, guantes. Lo importante es entrar bien vestido, pero lo más importante es quitarse el traje porque es cuando posiblemente el virus esté en ti y tienes que hacerlo de una manera sin unos protocolos de desinfección en el cual la persona que está delante de ti te rocía con un spray con cloro y cada paso tienes que lavarte las manos, sentar, quitar el virus sin poder tú contagiarte. ¿Cuando volviste a España tuviste que pasar por algún tipo de examen, de protocolo de prevención, etcétera? Sí, bueno, como el virus no es transmisible si no hay síntomas y además tampoco es detectable en una analítica de sangre si no hay síntomas porque la carga viral es muy mínima, cuando llegamos el gobierno y la Cruz Roja nos obligó a que durante 21 días, que es el periodo de cuarentena, estuviéramos tomándonos la temperatura dos veces al día y del Centro de Coordinación de Madrid nos llamaban dos veces al día para preguntarnos la temperatura. En caso de que nosotros sintiéramos algún síntoma deberíamos de llamar y se activaría el protocolo de actuación de cada comunidad dependiendo de quién fuera. Básicamente es tomar la temperatura y controlar que esté dentro de los límites, que no superes siempre el 37,5 que nos marcó la Cruz Roja, aunque el gobierno dictamina que es 38,3. ¿Pero tenéis que ir al hospital a haceros algún tipo de análisis? No, no, porque es que si no hay síntomas el virus quiere decir que no es todavía elevado en sangre, con lo cual saldría negativo seguro. Quique, ¿volverías a Sierra Leona o a alguna otra zona que esté afectada por la enfermedad? Pues sin duda con Cruz Roja sí que volvería. De hecho, si tuviese tiempo después de exámenes como para poder irme un mes a Sierra Leona, sí que iría. ¿Y con qué te quedas de esta experiencia? Nunca había estado en una situación de epidemia, con lo cual todo era nuevo para mí. He aprendido profesionalmente porque hemos tenido un equipo interdisciplinar de todo el mundo, gente de Nueva Zelanda, Inglaterra, Noruega, bueno, de todo el mundo, en Cruz Roja. Y de forma personal me quedo con el poder ayudar a la gente que está sufriendo mucho y aunque el ébola es lo más mediático ahora mente, es solo la punta al iceberg, que en África están ocurriendo muchas cosas y todos deberíamos de ayudar un poquito. Quique Villoslada, enfermero, muchas gracias por haber atendido a CECOVA Televisión. A ti. Con esta entrevista hemos intentado aclarar un poco más todo lo relacionado con el virus del ébola, gracias a este enfermero que ha formado parte del primer equipo español de la Unidad de Respuesta a Emergencias de Cruz Roja que ha viajado a Sierra Leona. ¡Gracias!